Pero esa no es la única situación crítica que se presenta en ese momento en el departamento. Les hemos venido contando sobre también la difícil situación que pasan muchas personas en el suroeste de Antioquia justamente por el invierno. Específicamente en el municipio de Caramanta, los habitantes no tuvieron más remedio que abrir ellos mismos una trocha para poder ingresar al municipio. Esta es la trocha que los mismos habitantes de Caramanta en el suroeste de Antioquia abrieron para poder ingresar y salir del municipio. Es justo al lado de donde está la falla geológica que tiene incomunicada la región. Literalmente es una trocha, pero no hay de otra. Por ahí debe ingresar el camión que suministra el gas que abastece de víveres el municipio y también los habitantes. Los comerciantes registran pérdidas de hasta el 80% y muchos negocios ya han tenido que cerrar. Los restaurantes, el comercio se encuentra muy afectado por esta escasez. Esperamos pues que haya pronta recuperación y que agilicen por favor este problema. Es una situación difícil porque se van atrasando los pagos de las trabajadoras. Aún no se conoce cuándo comenzarán los arreglos de la vía principal de ingreso a los municipios de Caramanta y Valparaíso. Miren, esos vehículos que ustedes están viendo ahí en este momento, ese carro azul y ese otro carro blanco, estaban parqueados justo al lado de las viviendas donde hace unos minutos les estábamos mostrando la motocicleta. Pero fue tal la fuerza de la montaña, de la lluvia, del agua que los arrastró hasta casi una cuadra abajo. Y es justamente en este momento en donde están atrapados. Ahí estamos viendo que hay maquinaria amarilla tratando de remover el lodo. Son aproximadamente ocho maquinarias las que están en este momento en estos tres barrios aquí de Itagüí, justamente removiendo el lodo de las calles para que las personas puedan salir de las viviendas porque esa es la situación más crítica en este momento. Son aproximadamente nosotros en el punto en donde estamos alcanzamos a ver aproximadamente 10 viviendas que tienen las personas en el interior, adentro y que justamente no pueden salir pues porque como ven es un completo lodazal y es peligroso porque justamente pues la persona literalmente y perdonen que se lo diga en términos coloquiales, deberían nadar para poder salir desde sus viviendas y poder salir de sus viviendas. Sabemos que sí están trabajando en la zona justamente para poder remover el lodo y permitir que las personas puedan salir de las viviendas y pues realizar su vida normal. En este momento esa es la situación que se vive en Itagüí. Y recordemos barrios Villalía, etapa 1, 2 y 3. Y aquí seguiremos acompañando a la comunidad. Ustedes tienen más noticias. Feliz tarde. Sara, estaremos pendientes a la evolución de esta situación y acompañar también a estas 200 familias afectadas. Gracias por su reporte.